Estamos en el canal y ya estamos en un capitulo nuevo de la cosa Un capitulo nuevo, nuevecito Lo hice justo ayer Si recuerdan, este es el mapa de mi habitación De mi habitación Si, si vieron el video de Emma y yo jugando Duró unos 43 o 49 minutos, no lo recuerdo perfectamente Pues... Lo jugamos, solo era el cuarto Pero costó ir a casa ahora Ahora tendré que sobrevivir en mi propia casa A la coda Ahora a sobrevivir Ah no, era por acá, era por acá Tengo que entrar a mi cocina No, ah, ah Wow, soy muy pro A ver, a ver, a ver Vamos, estoy... ok Ahora estoy en mi cocina, mi propia cocina Que, ay, 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 mi propia cocina Oh, oh Mamá, mamá, que se abra, que se abra O se fue, ay no, no se ha ido No se ha ido La casa de mi mascotita No es tan chiquita Porque en Piggy Willimon no la puedo hacer Un poquito más grande Ok, no se... Ah, es esta Y aquí está la puerta de salida No puse final Ay, no, no, no Tengo que sobrevivir a la coda En mi propia casa Estos son garrafones Y me preguntan Ok, hay que tener cuidadito Y ya Así de fácil es escapar de mi casa Ahora sí vamos a hablar con el boss de su Si quieres hablar con el boss de su Si quieres hablar con el boss de su No, 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 no Aaaaaaaa Ok, ok, ok Ok, a ver, a ver A ver Le va a ver Vamos a estar así A ver, a ver, a ver Uy, what? Ahora si, ¿tototototot? ¡Totototototot! ¡Tototototot! Ahora si, tenemos la puerta de salida Y hay un da coda ¡Cuando escape! Bueno, acabe el video Adiós.